Con un día entero quedo de la vida, ya va a traer la pena elegir vivirla Y sería bárbaro compartirla con vos, con vos, con vos Solamente gracias por estar conmigo, es tan simple y grande la palabra amigo Y sería bárbaro compartirla con vos, con vos, con vos 24 horas para sonreír